El día de ayer también estuvo presente fiscales de prevención del delito y ellos saben de que esa zona es territorio de las rondas campesinas. En esa medida las autoridades quienes administran justicia son las rondas. Pero en coordinación siempre se ha solicitado que la justicia ordinaria intervenga para colaborar con la jurisdicción especial. Y en esa medida al saber que ha habido ataques a los campesinos el día de ayer que son bastante preocupantes, que han sido ataques directos, no han sido cualquier ataque, han sido con armas de fuego. Ha habido presencia incluso de menores de edad porque los guardianes de las lagunas van con sus familias. Me han informado que no solamente había mujeres sino había cuatro menores de edad presentes. Y la preocupación nuestra es habiendo presencia de efectivos policiales de la DINOES se produzca estos hechos lamentables. Nosotros no queremos que llegue a mayores, no queremos que haya pérdidas de vida. Yo creo que ya hay cinco muertes que todos lo estamos acá en Cajamarca sintiendo. Y además no solamente Cajamarca sino a nivel nacional. Lo que hemos hecho el día de hoy es comunicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente esta situación que está pasando porque es una situación grave y urgente que está atentando contra la vida y la integridad de las rondas campesinas y de los guardianes. Como ustedes saben, hace unos días ha habido más bien un ingreso ilegal de personas a propiedad, a tierras privadas de un campesino rondero. Y al ingresar a estas tierras, ¿qué se ha producido? Se ha producido daños materiales en los cuales no solamente ha habido destrucción de las chozas, han quemado las chozas, se han llevado las ollas, los alimentos de los guardianes de las lagunas y eso para nosotros es bastante preocupante. Las rondas campesinas son autoridades, pero en esa medida también han pedido la presencia del doctor Rimanachín, quien es el que les va a explicar seguramente cuál fue el objetivo de su presencia el día de ayer en la diligencia. Y como les decía, ahora estamos muy preocupados de la situación actual en la zona de las lagunas. Ha habido un ataque directo a campesinos y campesinas y a menores de edad que ya han sido ataques directos y hacemos un llamado a la Policía Nacional, a efectivos de la INOES para que colabore con la jurisdicción especial y entregue la lista del personal policial que estuvo presente el día de ayer en la noche en la zona de las tranqueras. De la misma manera, hacemos el pedido a la presidenta de fiscales para que a través de ella pueda colaborar con la jurisdicción especial y pueda no solamente pedir la lista de personal policial sino que también pueda pedir la lista del personal de seguridad de la empresa Llanacocha. Y estamos pidiendo que no solamente se pida la lista del personal de Llanacocha sino inmediatamente, el día de hoy, la fiscal tendría que hacer exámenes para ver si personal de la seguridad de la empresa Llanacocha ha disparado. Como ustedes saben, las rondas campesinas en su condición de autoridades han recogido casquillos y eso va a estar precisamente en la jurisdicción especial rondera porque ellos son los que están investigando el hecho, ellos han asumido competencia. Entonces, hacemos un llamado para que estos hechos de violencia no continúen y cualquier situación, riesgo, amenaza contra la vida e integridad personal de campesinos y campesinas mujeres, hombres y niños, hacemos responsabilidad de las autoridades de la jurisdicción ordinaria que están presentes y que al día de ayer incluso estuvieron presentes. Para nosotros es bastante preocupante esta situación sobre todo, como ya les dije, porque ya estamos llorando en Cajamarca cinco muertes y no queremos que sean muchos más.